En este curso, que se centra, como todos ustedes saben, sobre una obra con visiones que no tienen que ser estrictamente eruditas o especializadas desde el punto de vista de la historia del arte, yo he elegido este cuadro que ingresó en la colección del Museo del Prado hace un par de años, siendo un acontecimiento internacional, no solamente por el hecho de que aparezca un cuadro nuevo, que siempre es un acontecimiento, pero por la categoría de su autor, Peter Bruegel, el viejo, sin duda uno de los artistas más importantes dentro de los maestros antiguos de la tradición moderna occidental, pero que además tiene un catálogo muy restringido de obras. Encontrar un Bruegel es muy difícil, encontrar un Bruegel de la última etapa, la más genuina como este, es casi imposible, es casi un milagro. No se puede decir simplemente, como a veces se ha dicho, que pintar sobre sarga es como pintar sobre lino, que ya es bastante una hazaña, sino que es como pintar sobre tela de saco. Probablemente también la razón de que este cuadro, sin embargo, haya podido sobrevivir a todas esas vicisitudes materiales, obedece a que estuvo en colecciones italianas, donde también era muy apreciado Peter Bruegel, de ahí pasó a la colección de los duques de Medina Celi, y que de ahí vino a España, es un clima más seco, y se mantuvo en la familia Medina Celi hasta 1950 y tantos. Es un poco como una obra de plenitud del artista, yo creo que es una de las obras más importantes que existen de este pintor extraordinario. Es como el eslabón necesario para esta colección y también un poco para nuestra comprensión de la producción del arte moderno. Muchas gracias.